Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Tuvimos ayer domingo a las 18 horas, empezó la competencia de fisiculturismo, la llamamos femenina y masculina, de muy alto nivel por cierto. Y bueno, los ganadores se llevaron un pasaje a Ohio para poder competir y representar a su categoría. Así que muy buena la aceptación, mucha gente, mucho público de nuestra ciudad, amante de este deporte. Y por suerte llenó la expectativa dentro que fue el espectáculo, los competidores, vinieron gente de la Argentina, del Brasil. Y eso nos pone muy contentos porque un día domingo en una hora no tan concurrida, vamos a decirle, porque hubieron otros acontecimientos deportivos que coincidieron en esa hora, pero bueno, al final se llevó a cabo y con mucho éxito. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, señor Gobernador. Tenemos instrucciones, señor Gobernador, de dar todo lo que está a nuestro alcance. Venimos haciendo el seguimiento y el apoyo. El viernes, el jueves, estuvimos en Asunción, reunido con dirigentes de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón con intenciones de traer el Campeonato Mundial Sub-17 en la Ciudad de Encarnación como sede. Bueno, por eso también nosotros mañana, martes, estaríamos viajando con el señor Gobernador a Concepción, en el Campeonato Nacional de Mayores. Ahí se daría la reunión con el gobernador y otras autoridades. Se está gestionando cosas importantes. Tenemos también lo que es el Rally Trans Itapúa y una serie de actividades deportivas que comienza uno, termina otro y así es que estamos con eso y por eso creo que se está dando el seguimiento que realmente necesita.